Bueno, somos vuestros amigos de Siempre Así y os deseamos a la pasarela X, Y, Z con toda la suerte del mundo en esta andadura porque realmente lo que hacéis es muy vocacional y nos emociona a todos. Así que un abrazo muy fuerte de vuestros amigos de Siempre Así ¡Mucha suerte!